Hola, hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video adicional. No sé si este precisamente va a ser el último porque ya sé que lo he mencionado en varios videos de este mes de diciembre pero simplemente ya tenía grabados algunos y luego dije tengo ganas de grabar otros tantos así que ya no sé cuál será el último de los videos adicionales pero bueno, bienvenidos a este video y como pueden ver del título del video, hoy voy a hablarles sobre el día de los Reyes Magos en Lituania ya que veo, bueno así lo he visto, experimentado digamos así, que en México sí es un día muy importante también sé que en España se festeja y ustedes me pueden decir en los comentarios si en su país también es un día muy importante y ya que ya pasó la Navidad, estamos a unos días del Año Nuevo y después ya llegan los Reyes Magos bueno, primero llega el cumpleaños de mi hija y luego los Reyes Magos entonces ya dije por qué no compartir con ustedes cómo es ese día en Lituania así que si les gustaría escuchar esto, quédense a ver este video y bueno, entonces decidí hablarles un poquito sobre este día porque veo que en México y también sé que en España es un día muy importante más que nada obviamente para los niños porque los Reyes Magos son quienes traen los regalos hay obviamente familias también donde Santa Claus también trae regalos ya es cada, o sea, la decisión de cada familia pero yo conozco familias donde sí festejan la Navidad y todo, la cena y todo eso pero no hay regalos y mientras que el día 6 de Enero sí hay regalos los que traen los Reyes Magos así es realmente la historia, digamos, de los Reyes Magos que fueron tres sabios del Oriente que fueron a visitar al niño Jesús y le llevaron regalos que por cierto en Lituano el Día de los Reyes Magos o sea, el nombre no es ese, no es el Día de los Reyes Magos sino que se llama Tris Karale, tres Reyes y sus nombres en lituano, por si les da curiosidad son Cásperas, Merkeles y Baltazaras Ir significa... Cásperas, Merkeles y Baltazaras Ir significa I se parecen un poquito pero a lo mejor si, no sé escuchan el nombre Merkeles no pensarían que es lo mismo que Melchor pero sí es Melchor Cásperas es Gaspar y Baltazaras es Baltazar y bueno, aunque bien es cierto que los lituanos la mayoría somos católicos o nos consideramos católicos realmente el 6 de Enero no es una festividad en sí en Lituania, por así decirlo como sí lo es en la Navidad el 24 de Diciembre ya se lo he comentado es mucho más importante para nosotros la Nochebuena y es cuando también Santa Claus trae regales y todo esto pero el 6 de Enero no realmente el 6 de Enero es considerado como el día de fin de las festividades de invierno y mucha gente, o bueno técnicamente todos tendríamos que hacerlo espera hasta el 6 de Enero para quitar su árbol y pues con eso digamos que se acaban las festividades de invierno pero realmente no se hace otra cosa los niños no mandan cartas, no reciben regalos o sea, no se hace nada de lo que se hace aquí o tal vez en España o tal vez en su país de donde sea que me vean me lo pueden dejar saber obviamente si lo mismo es, no sé, en Colombia, en Venezuela en Perú, en Puerto Rico de donde sea que me vean si ustedes lo festejan de la misma manera como se hace en México o lo hacen como en Lituania, digamos así lo único, o sea, yo sé, yo investigué que hay tradiciones, digamos así que a lo mejor alguien todavía las sigue manteniendo pero son, o eran más tradiciones como de pueblos cuando la gente ese día se disfrazaba no sé, de caballo, de cigüene, etcétera y luego esa misma gente iba de casa en casa digamos así, cantando, bailando, etcétera pero yo no he escuchado en mi vida que alguien lo haga, o sea, ahora digamos así, ahora no me refiero a este año obviamente, pero a lo mejor son ya tradiciones muy, muy antiguas y realmente muy poca gente las mantiene si es que las mantiene y la única tradición de la que yo recuerdo desde mi infancia básicamente es que en la capital y también en la ciudad de Kownas luego salen los tres reyes magos o sea, personas disfrazadas de los tres reyes magos dando la bendición, digamos que a la ciudad y ahí caminan por el centro de la ciudad básicamente es lo único que se hace ese día y como pueden ver básicamente no tiene nada que ver con la tradición que existe aquí en México y bueno, hasta aquí este videíto yo creo que bastante corto sobre el día de los reyes magos en Lituania como pueden ver, es un día cual como cualquier día, otro día digamos así, de trabajo si es que cae un lunes o martes, etcétera, etcétera si no, aunque sea un fin de semana realmente no es un día muy especial digamos, en Lituania como les acabo de decir solamente lo que se hace es que los reyes magos caminan por la ciudad de Vilnius o la ciudad de Kownas o las dos y desean salud, amor y armonía y bendicen a la ciudad digamos así o la gente de la ciudad pero es lo único en casa uno realmente no hace nada y muchas veces también de hecho los niños regresan a la escuela justo el 6 de enero si es que cae por ejemplo un lunes si cae por ejemplo un jueves pues a veces regresan después como el día 9 o algo así pero muchas veces también es el día cuando toca regresar a la escuela a las clases digamos así y también como dije algunos quitan su árbol de navidad para cerrar ese ciclo de festividades de invierno y básicamente eso es todo así que si ustedes son mexicanos o son de España o de otro país donde se festeja de otra manera y van a Lituania justo ese día bueno alrededor digamos así o sea les toca pasar el 6 de enero en Lituania no se sorprendan de que no van a ver realmente nada o sea muy equis nadie o sea va a organizar nada ese día al menos que los inviten obviamente a comer a su casa pero realmente es un día muy simple muy normal en Lituania espero no haberlos decepcionado demasiado pero simplemente no tenemos esta tradición y nada espero que este video les haya gustado por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre las tradiciones que existen en Lituania suscríbanse a este su canal déjenme sus comentarios al respecto de este día como se festeja de donde sea que ustedes me vean y nada muy feliz año nuevo y pues obviamente nos estaremos viendo el próximo año muchas bendiciones para ustedes mucha salud y mucho amor adiós chau